Y vamos a continuar con esta noticia que dice Feijóo rechaza impulsar una moción de censura pese a dar la legislatura por agotada. A ver, esto yo no lo entiendo. ¿Por qué una moción de censura, no? ¿Por qué no coge y está dos días, ya que los medios de comunicación están manipulados, dos días el señor Feijóo cantándole las cuarentas al señor Sánchez, que tendría tiempo indefinido? ¿Por qué no coge el señor Feijóo y lleva a Pedro Sánchez y a su mujer, a la Comisión del Senado, en medio de las elecciones europeas? Y sobre todo como protesta a esta ley de amnistía. ¿Por qué esos paños calientes, constantes? No lo entiendo. De hecho, en las encuestas de las europeas, el Partido Socialista está recuperando espacios respecto al Partido Popular. Encima, la gente no le premia esa posición tan lasa. Yo, Jesús Ángel, de verdad, no vengo a hablar de mi libro, pero tienes que entender que esto es la política española. Y quiero que la gente entienda que estos son los políticos que tenemos, que son una auténtica vergüenza. Son un auténtico desastre. Este señor lo que tendría que hacer junto con toda la oposición es empezar a dar duro a toda la bancada que tiene enfrente y no tener piedad de ellos y usar todos los resortes y todo el poder que tiene para intentar salvar a todos los españoles de este atraco que hasta él mismo reconoce. Entonces, ¿por qué no usas todas las cosas que tienes a tu mano? ¿Por qué no las usas? Tanto a nivel legal, a nivel político y a nivel mediático. ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no lo haces? ¿Qué tienes que esconder? Pero es que no eres solo tú. Es todo, todos los políticos de la oposición. Todos. Podéis haber hecho muchas cosas hasta ahora que no habéis hecho. Claro, ¿qué pasa? Que luego os jactáis, gente de tu partido, y se jacta de que qué bonito es que en Europa estemos junto con el PSOE y con los verdes gobernando Europa. Hombre, yo creo que ya está bien. Ya está bien. Todos los tres que manejes que os traéis ya está bien. Que se paren ya de una vez, hombre.